Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Caballero de Pentáculos y Paje de Bastos. El Caballero de Pentáculos representa la determinación, la estabilidad y el enfoque en los aspectos materiales de la vida. Esta carta sugiere un enfoque práctico para lograr los objetivos y el éxito financiero. También puede indicar un individuo confiable y trabajador en tu entorno. El Paje de Bastos simboliza la energía, la creatividad y la acción. Esta carta indica el comienzo de un nuevo proyecto o aventura con entusiasmo y pasión. También puede representar a una persona joven y enérgica que es apasionada y valiente. La combinación de estas dos cartas sugiere que es hora de ser práctico y enfocarse en sus metas con entusiasmo y determinación. En el aspecto amoroso, puede representar una relación estable y equilibrada, donde ambos socios se apoyan mutuamente en sus objetivos. En el ámbito profesional, indica el inicio de un proyecto emocionante, que se aborda con determinación y pasión, lo que lleva al éxito. En resumen, la combinación de estas cartas enfatiza la importancia de mantener un equilibrio entre la estabilidad y la pasión en la vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Gracias por mirar.